Hola a todos y todas, yo os traigo el TBL del mes de septiembre o lo que es lo mismo, los libros que quiero leer en este mes de septiembre. Hola a todos y todas, yo os traigo el TBL del mes de septiembre o lo que es lo mismo, los libros que quiero leer en este mes de septiembre. Hola a todos y todas, yo os traigo el TBL del mes de septiembre o lo que es lo mismo, los libros que quiero leer en este mes de septiembre o lo que es lo mismo. Es la autora del Jardín Olvidado y bueno, es una historia que nos cuenta la historia de un suicidio desde que una chica empieza a trabajar en la casa hasta que se produce el suicidio y me ha encantado bastante, tiene bastante de novela histórica. También me he leído Ecos del pasado de Laura Falcolagra donde nos cuenta bastantes historias, no sé si las trae numeradas para deciros cuantas, no. Pero nos cuenta bastantes historias sobre lugares con fantasmas, efectos paranormales, investigaciones y demás que se han hecho. Todo incluido con fotografías y además detrás del libro nos trae donde podemos encontrar más información. A mí es un libro que me ha encantado. También he leído H de J.C. Surt, Tapadura como podéis ver. Es un libro bastante raro que nos va contando a la par, por una parte, cuando Hitler fue, por así decirlo, el amor del mundo, la segunda guerra mundial. Y también nos cuenta una época posterior en la que se ha reencarnado en un ser superior en otra dimensión y quiere volver a hacer un poquito lo mismo. Es un libro bastante raro, no me ha disgustado pero tampoco es lo que me esperaba, la verdad. También me he leído La cúpula de hielo de Patricia García Ferrer. Es un libro de fantasía donde se nos cuenta la historia de una chica con poderes especiales y es la única que tiene estos poderes o eso parece. Es un libro que no está nada mal para ser el primero de la autora, no es que sea el boom pero sí que está bastante bien. Lo único que he encontrado alguna errata ortográfica pero por lo demás me ha encantado. También me he leído el tomo número 18 de relatos terroríficos de Junjito, que como siempre me ha encantado. En este caso creo que hay seis historias, puede ser. Siete historias que son estas. Y me ha encantado ya que sigue mucho en su línea. También me he leído El ambiguo perfil de la luna de Bella Gómez. Este es un libro que no me gustó en exceso, quizás es que no estaba hecho para mí. La historia base sí que me gustaba, pero luego utilizaba mucho filosófico, muchos temas filosóficos, muchos temas de autoconocimiento, que desde mi punto de vista nada tenía que ver con una historia un poco tipo thriller, con lo cual no me gustó muchísimo. Y también me leí El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas en manga. Creo que todos sabéis de qué va, a mí me ha encantado. Es una historia que disfruté muchísimo y que me ha hecho querer leer lo que es la novela en sí.